Es un hogar universitario que va a tener como prioridad de que todo chiquilín que venga de otro departamento pueda tener acá un lugar a un precio accesible con todas las comodidades, con todo para estudiar, espacio, habitaciones confortables y es una forma de favorecer también a los chiquilines. O sea, no sé si ustedes ya han visto los afiches que han hecho los chiquilines con los precios de las habitaciones, 5.500 pesos, que es un precio sumamente accesible para todas las comodidades que brinda la casa y todo lo que ellos van a tener acá. Y en ese contexto también trabajando muy cerca a la Intendencia, ¿verdad? Exactamente. Recibimos un apoyo importante, como siempre, de la Intendencia Municipal de Salto y nosotros sesionábamos en calle 19 de abril 1260, cedido por la Intendencia, y ahora nos vinimos para acá, para esta casa de calle Bilbao 77. Y también hemos recibido una donación mutua de parte de la Intendencia, que ustedes lo van a poder apreciar, de colchones, productos de limpieza y demás. Y también los leos nuestros, que tenemos el Club Leo de los Azares y el Cachorrito de Salto de los Azares, hicieron una donación muy importante también para la Intendencia, cuyo destino es el secoet. El Club Leo de Salto de los Azares, en conjunto con el Club de Leones Salto de los Azares, realizó una donación importante de ropa para niños, niñas, jóvenes, adultos, adultos mayores, calzados también para todo tipo de personas. Y bueno, esto fue entregado a la Intendencia en la jornada de hoy, para que sea derivado al secoet y el secoet pueda entregárselo a las personas damnificadas por las últimas inundaciones que han llegado a nuestra ciudad. ¿No es la primera vez que la Intendencia se partida? ¿Ya permanentemente usted está encerca cada que es el evento, verdad? Así es, en anteriores ocasiones hemos estado recolectando ropa, siempre los salteños nos han acompañado y bueno, hemos conseguido varias donaciones, las hemos alcanzado y en esta ocasión aprovechamos para que la Intendencia pueda hacer el trabajo y que pueda tener una colaboración cercana también y nosotros darles una mano en el tema de la entrega también. Gracias por ver el video.